La competencia por el rating ya arrancó y Televisa no debe de estar muy tranquilo, puesto que los números de televidentes no parecen beneficiarlos. Recordemos que Tzatlón ya en su primera temporada había logrado romper récords de rating, colocándose como el programa más visto de toda la televisión mexicana. Tal fue su éxito que Televisa se vio obligado a crear su propia versión de Tzatlón, el cual llamaron Reto 4 Elementos, pero que aunque le fue bien no tuvo el mismo impacto que en su momento había alcanzado Tzatlón de Azteca, y eso parece que el público no lo olvida. Y siguen teniendo claro cuál de los dos es su favorito. Se acaban de revelar los números de rating del gran estreno de ambas emisiones, y Azteca no tuvo reparo en presumir que Televisa fue el segundón de la noche. Y es que se reveló que Tzatlón México tuvo más de 2 millones de televidentes, mientras que Reto 4 Elementos no llegó ni a los 2 millones. Es por esto que en redes sociales TV Azteca no dudó en burlarse de su competencia con el mensaje que dice, ya arrancó Tzatlón, y la audiencia lo sabe, ganamos por 53% de rating a Canal 5. Si bien aún no son el programa más visto de la televisión mexicana como lo fueron en la primera temporada, las cosas no pintan mal, y parece que con el paso de los programas bien podrían recuperar esa corona, algo que debe de tener muy preocupados a los altos mandos de Televisa, pues si no lograron el rating máximo que ha llegado a tener Tzatlón, ni siquiera cuando su reto 4 Elementos no competía directamente con ellos en días y horario. Y ahora que están a la par, el público solo puede tomar la decisión de ver uno u otro, y se ve aún más complicado que la emisión de Televisa pueda levantarse como los grandes ganadores del rating. Y a ustedes, ¿cuál de los dos programas les ha gustado más? Tzatlón de TV Azteca o reto 4 Elementos de Televisa. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.